Atletas del Exatron, ¿listos? ¡Sigamos! ¡Tres, dos, uno! Nate buscando sobrevivir, Emanuel. Ya está presente en la semana final junto a Chuy, Isaí y Elías. Si los famosos pierden este circuito, Nate batallará frente a Fernando Lozada. ¡Agárrate! Recuerden que ya está decidido un duelo de eliminación que será entre Yami, Neti y Alejandra. Ahora las pulseras de velocidad también están en juego. ¡Eso! Nate y Nona tienen cuatro pulseras de velocidad, una pulsera más para cada uno y les permitirá sumar otra medalla de Salvo Conducto Dominical. ¡Eso, Plátano! Ya está en la zona de la puntería. Tanto Nate como Emanuel. Van a colocar las pelotas en las bases y los tótems también. En la parte alta de las torres. Listo, Aros con las pelotas. Acomodando los proyectiles. Primera pelota roja abajo, primera pelota azul, segunda roja. Segunda azul. Se le vino un cubo. Emanuel con el primer abajo. Emanuel con el segundo abajo. Buscar las pelotas ahora, colocar una por canasta. Llega Plátano Power. Nate, cae un tótem rojo. Cae el segundo. Una para Emanuel, a una de las victorias. Emanuel lanza, jaques, falla. Emanuel apunta, dispara, falló. Falla también Nate. Lanzan ambos las pelotas. Rebotan entre sí. Emanuel lanza, falla. Vamos, 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 vamos. Lanza Nate, una adentro para Nate. Falla Emanuel, Nate lo tiene. Lanza a Nate Burghalter. Con la victoria para los famosos. Uno a cero. Arriba su tiempo. Uno a treinta y siete. Último careo de esta primera ronda de emparejamientos. Los contendientes están repitiendo la dosis que aplicaron temprano. 3-1. Están a estas alturas de la partida. Nona González por los famosos. Y Claudia Martínez por los contendientes. A continuación. Atletas en el Hexatron, ¿listas? 3-2-1. Nona y Claudia. Buscando el cuarto punto. Claudia buscando el segundo. Alondra González. Día a día los participantes de Hexatron en Estados Unidos afrontan distintos retos. Ustedes lo han vivido por estas 22 semanas. Y los protagonistas de Todo por Dijo y Pueden Ir también están viviendo muchos retos. Sobre todo en esta parte trascendental en donde la enfermedad de OQ puede determinar sus vidas. Acompáñennos. De lunes a viernes después de Hexatron en Estados Unidos. Todo por mi hija. Ya llegaste. Vamos. Hoy al finalizar The Wall con Marco Antonio Regil. Y mañana, donde inicia la semana final de Hexatron en Estados Unidos. A las 9-8. Centro todo por mi hija. Pelotas para Claudia. Turno de los tótems. Listo los tótems y las pelotas para ambas. Primer tiro para Claudia. Cae la pelota. Va Claudia. Nona. Se vino el cubo. Alondra ya tumba una pelota. Debe buscar los aros. Refira Alondra. Activa el lanzamiento. Cae la pelota. Hora de los tótems. Para Nona. Va Claudia. Se vino la torre. ¡Ven Claudia, tienes tiempo! Claudia lanza. Pelota abajo. Ahora los tótems. Para la avispa. Lanza. Se vino la torre también. Ventaja otra vez. Para Londra aprovechó. Ya acercó las pelotas de una vez. Nona. No cae. Tiene un solo saco. Tírale para arriba. Vamos, vamos. Vaya Nona. Vaya Claudia también. ¡Bien, Nona! ¡Eso! Todo listo para Nona. A colocar las dos pelotas en la canasta. Responde Claudia, pero no termina de caer. Primera pelota para Nona. Claudia, Alondra. Lanza adentro a una. Está Nona. No pierdas, tú lo tienes. Lanza a Nona. ¡Vaya Claudia! Va Claudia, le queda un tótem. Falla. Alondra González lanzó. Se vino la torre. Mayores oportunidades ahora para Nona, que puede ir a buscar las dos pelotas si quiere. ¡Venga, venga! Decide buscar una sola. ¡Agárrate esas tres! Nona, mide. Ahí está, tú lo tienes. Lanza Nona. ¡Victoria para Alondra González! La segunda para los famosos. El día de hoy, 3 a 2. Termina la primera ronda a su tiempo. 2'31". Marcador igualado a 4 segundos circuitos por la permanencia en este domingo de doble eliminación. Yamilet Peña a mi derecha, Naomi Urbano a mi izquierda. A ver quién suma el quinto punto para su equipo y los dejará a dos puntos de la victoria. ¡Atletas del Exatron listas! ¡3, 2, 1! Naomi de momento está haciendo la más rápida de las chicas en la competencia y se está llevando su pulsera de velocidad. Y está ahí llevándosela para los caballeros. A ver quién suma el quinto punto. Si es la estatalonista mexicana o es la gimnasta dominicana. Ventaja para Naomi. Ahí está empujando los tubos para que lleguen las estrellas. Van 2. 2 para Yami. Le quedan 2 a Naomi. Le queda 1 a Yamilet. Yamilet metió el pie en el acelerador en la parte final. De esa pasarela. Y ahí está avanzando con todo en la segunda pirámide. Yamilet. ¡Endemoniada, Yamilet! ¡Sube! Atrevisa la última estrella. Ya está llegando a la puntería. Naomi Urbano también. Dos victorias consecutivas tienen los famosos. A ver si suman la tercera. Se van arriba 5 a 4. Todo depende de lo que hagan en este instante las dos. Primero, aros a las pelotas. A 7 puntos vamos. Deben recordar esto. Una para Yami. Segunda para Yamilet. Va por los tótems ahora Yami. Cae un tótem para Yamilet. Va por el segundo. Cubo abajo. Los dos cubos abajo para Yamilet. Pero ventaja en este momento para la Dominicana de New York. Ella también tiró. Yami agarra las pelotas de una vez. Fernando pidiéndole que agarre las pelotas de una vez. A ver si las agarra y las acomoda. Lo está haciendo. Está buscando las pelotas. Tiene una ventaja importante. A ver si la mantiene. Naomi. Ahí tienes uno al lado. Falla, Naomi. Yamilet tiene todo para sumar el punto. Falla, Yami. Cae otra vez el cubo. Naomi no ha podido todavía derribar el primer objetivo. Recuerden, aros, pelota. Cambia ahora de pelota. Ya tumba la primera. Va por la segunda. Va, Naomi. Debe buscar los aros. Yami. No, le está costando ese tótem a Yamilet. Naomi Urbano. Apunta el aro. Se vino a la torre. O parte de la torre. Rosa, saco el tótem. Yamilet ya cayó el tótem. Hora de las pelotas. Dos en la canasta. Y los famosos irán arriba el día de hoy por primera vez. Una adentro para Yamilet. Va por la segunda. Naomi cae el tótem para Naomi todavía. Naomi debe buscar las pelotas. Falla. Yami. Apunta. Dispara Yamilet. Peña con la victoria. Cinco a cuatro. Se van arriba los famosos por primera vez en esta jornada dominical. Están arriba a su tiempo. Dos treinta y ocho. Más emoción imposible en este domingo de doble eliminación. Seis a seis. Duelo de relevos. Si pierden los famosos, Fernando y Nate irán eliminación. Y si pierden los contendientes, irá Claudia Martínez frente a Denny o frente a Naomi. La pareja de los famosos está integrada por Nate y Alejandra y la de los contendientes por Isaí y Denny. Van a correr primero las chicas. Abren todo el circuito, levantan la bandera y correrán los caballeros. Ambos caballeros serán los encargados de la puntería. Quien tumbe todos los objetivos. Se va a quedar con la victoria y mandará eliminación al equipo perdedor. Atletas del Exatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Es la carrera más importante tal vez para Denny. Si quiere evitar ir a eliminación, ojo. Acuérdate lo que te dije. Lo digo porque eso será decisión de Isaí. Quien se iba a eliminación de todas, todas es Claudia, al igual que Alejandra. Porque los famosos perdieron el primer circuito por la permanencia. A primera hora. Con toda la colombiana. Empujando los tubos, caíndo las estrellas. Acelera la mexicana. Ventaja para la peleadora. ¡Venga, vale! De New Jersey. Y ahí está Denny. Metiendo el pie en el acelerador. Carrusel para ambas. Están afrontando la primera estrella. Segunda estrella tropezó un poco en la primera Denny. A levantar los banderines. Levantan el azul, levantan el rojo. Y arrancaron el Espartano y el Latin gringo. Ellos dos serán los encargados en la puntería. No tienen que hacer nada. Simplemente avanzar a toda velocidad. Porque ya todo el circuito está abierto. El de Colorado Springs. Líder absoluto de la competencia. Ya está en la semana final. Nate debe ganar si quiere mantenerse con vida de cara a la semana final. Colocando las pelotas, Isai. Va por los tótems. Isai. Nate llega. Primera pelota para Nate. Segunda pelota para Nate. Todo listo para Isai. Primero los aros con la pelota. Todo listo para Nate. Cae una pelota azul. Va por la segunda pelota azul. Cae la segunda pelota azul para Isai. Nate. Una pelota. Un tótem. Azul. Le queda otro tótem. La pelota. ¡Vo! Buscando los aros. Y aprovecha Isai para buscar las pelotas. Nate. Vaya la torre. Se vino la torre. Mala noticia. Lo tiene todo Isai Vidal. Apunta Isai. Primera adentro. Va por la segunda. Y Isai Vidal. Victoria para los contendientes. Una victoria que mandará a los famosos nuevamente a eliminación. Será entre Fernando y Nate Furhunter. Y a continuación, dos famosos abandonarán la competencia. Y los siete contendientes ya están en la semana final. Estamos unidos. Plan Christopher. ¡Reark! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 A punta Isai, primero adentro, va por la segunda Y se divide el gol Victoria para los contendientes Una victoria que mandará a los famosos nuevamente a eliminación Aficionados del Hexatron No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo Y si quieren revisar más contenido y más videos Aquí y aquí los van a encontrar Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo Y los domingos de eliminación a la misma hora